Contrame, 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 contras... Espera que tengo ARFA si ni siquiera la uso ALOHHHHHHHHHHHHHHH Dami todo lo que tiene Dami todo lo que tiene, te dije Dami todo Uhhhh, BELLAS CHIGUES, NO HATE 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 CHIGUES EN REBLOCKEMOS AQUI EN UN MILITARY TYKON Un, un TYKON por fin, en este canal No ha habido TYKON por lo que yo se y bueno ya estoy en este no se que como soy de equipo Endercraft 63 bueno bueno ha habido vamos a agarrar esto y dale 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 no te trabes por favor mira te suplico que no lo hagas que no te trabes por favor ahí esta ahí esta ahí esta ahora mientras carga a ver a ver dale ahí hijo puta BALA chicos literal mierda de juego me estan tratando de matar y ademas me me mataron y ademas para tener plata aca hay que ir apretando la mierda ya una vez a ver quien es el hijo de puta que me mató la otra vez eh mira que tengo alto hierro gato alto fierro tengo mira mira guacho no es falsa si quieres tocarla si quieres te disparo para ver si es falsa gato venga pa'ca gato venga pa'ca venga dale 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 a que que puta soreN sobre gato ahora me llevo tu macho de t recognized me llevo tu automóvil de cart y a la verga wey a la verga se dijo a la verga ahora me llevo contra el tanque eeeem chicos esto es lo que pasaria si yo tuviera un auto y es por esto que no que no tengo licencia ay dios como es que he llegado a esto bueno chicos lo que les voy a enseñar miren aca tengo dos pesos y aca tengo miren 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 cada uno que sale ahi vale un puto peso y tengo que si quiero tener 25 pesos tengo que apretar esto 25 veces y lo hago rapido asi ya tengo 10 pesos 11 pesos bueno esto va a tardar mucho asi que voy a hacer un corte ah que mierda el juego voy a hacer un corte rapidin bueno eeeem ya esta aca ya tengo como 1000 ya y no es caqueado eh no es caqueado no es caqueado no es caqueado eso lo re aseguro mira yo me compre mira me 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 cae a trompas con el juego porque en vez de que me aparezca un dropper me aparecio esta mierda que hacia que el un peso que aparecia en este valiera 2 pero bueno ahora me tengo estos 2 y bueno ahora voy a tratar ya tenia 1000 ahora cuando tenga otro 2000 voy a agarrar y pam ahi esta ahi esta bueno 250 tendre no creo que no tengo bueno eeeh si tengo ya ni se que tengo a ver mira mira tengo 2000 de vuelta para tener de vuelta hay que tener 5000 ok bueno eeeh tal mi col mira 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 ya tenia 1000 ya tenia bomba la mierda esta calle vale 1000 esta calle vale 1000 ok lo unico que falta es que me encuentre algo con un millon ok ah y por lo que vi habia un tanque entonces debe haber tanque entonces no voy a ir aca hasta que tengo un puto tanque a ver cuanto tengo ahora cuanto tengo 7000 eeeh pero si me da para una casa a ver compro lo de 2500 que me compre ah la puerta ok bueno ahora voy teniendo cada vez mas dinero entonces eso es lo bueno de esto voy ahi a a cholearla ahi ahi mira creo que tengo 1500 tengo 1500 tengo 1500 no tengo tengo si tengo estas cosas que dice que vale como 1000 pesos esa mierda para hacer es mas de 15 mil pesos pero bueno ahora ahora quien se hace loco aca estoy reponente gato donde esta hijo de puta Venga, 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 vengo, 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 hijo de puta, ¿cómo te atreves a hacer eso? Me estabas matando la paciencia Ok Mirá guachín, mirá guachín Este, este es uno nuevo, este es, está apuntando para allá por alguna razón ¡Eh, gato! ¿Enjanta? Quiero, quiero entrar ¿Pero de entrar? No hago daño, no hago daño no gua daño no! gato! qué te pasa? no! mira de dónde viene gato dame tu camión venga venga dame adiós Hijo de, espera, este ¿Este era mío? Ah, no, no es mío Venga, hijoputa, tú eras el que me apuntaba, ¿verdad? Fuera, eras tú, gato Eras tú, no andes bugeado Ni te andas para la verga Pero lo andes bugeado igual Te lo digo ¿Qué puedes hacer ante mí, gato? ¿Qué puedes hacer ante mí? Yo soy Lanzi, el más El más villero de acá, el más polenta, gato Venga, pa' acá, hijo de puta ¿A quién tengo...? Bueno, mía Me pasé, me pasé de loco Yo no tengo 25 Pero esta me da para dos casas Ya terminó Ok, siguiente ronda Chicos, esto se ha salido de control Y demasiado se fue Porque ya estoy por tener Un remolver Y una Luger Pistol No sé qué es una Luger Pistol Pero Eso no es lo único Sino que también Hay Tommy Goon También hay Barrel Shotgun También hay Rifle Pistol Más, más, más pido la pistola Pero la que más me gusta es esta La Flament Tower Más podría decir Un Lanza Llama Yo sé que es eso Porque lo he Al nombre lo he visto en otro juego Entonces Yo sé que es eso Y este Un Flash Bang Ok Está re flashero Pero bueno Y bueno, esto es para crear un Otro piso Pero creo que no me queda más pasta Creo que me empieza así ¿O no? Siempre tarda Ahí está Mírame Ahora sí que se viene el asalto Tengo Mierda, soy rico Vamos Vamos al piso Al piso A ver Al piso Al piso te dije Mira, aparecieron una arma Una C96 O mejor dicho Una C90 Y 6 A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Más cosas A ver Creo que estas nomás son como Decoraciones, ¿no? Menos el arma Pero es como Ah, claro Tengo el revólver Tengo el revólver Tengo, a ver A ver A ver Creo que me da para Ahora sí que se va la verga a todo Ahora sí que se va la verga a todo Ahora sí que se va la verga a todo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga pa' acá Venga pa' acá A ver Dame el dinero Ahora sí Ahora sí ¿Quién se hacía loco acá? ¿Quién se hacía loco? ¿Quién se hacía loco? Debe de alguna forma de entrar acá Porque si Porque si no hay ninguna forma Entonces ¿Dónde está rebabrido? Ahí atrás No, parecía que no había nada Pero voy a fijarme igual No saben los que vengo a tres Esto Esto A ver A ver Habrá que disparar, ¿no? Venga, hijo puta Venga, hijo puta Venga Venga A ver No Capaz que con esto No 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 creo que se necesitará una bomba Creo que la bomba no la tengo todavía A ver Con un cuchillo A ver Otra vez Me parece que no No voy a poder Uy, mierda Sí, sí, sí Creo que por acá se va a poder entrar, ¿eh? Tal vez si empujo un poquí Oh, mirá detrás que... Ah, no, espera Soy un robot Igual me voy a poder poner, ¿no? A ver ¿Cómo me veo? Ah, qué hermoso Ah, qué Esto Esto es lo que necesito yo Es lo que me necesito Tengo el arma mundial, gato A ver ¿Qué me viene ahora? Tengo más infinita tresos A ver Hijo de Tú recontradísima Ok No se rompen los actos Son blindados No, esto me lo estoy diciendo A ver Y acá no hay nadie que proteja, ¿no? ¿De dónde salí yo? A ver De acá, ¿no? A ver A ver Probemos el poder ¡Bua! Nah, tengo más poder yo Dale Dale, muévete ¡Muévete nada! No No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No le disperse, gato Salto No Este no es Tetris Muévete A ver Hay una forma de hacerlo ¡Pero sí, no! Ok, sí me puedo matar Pero tenía pensado más hacer Esto Ahí está No, parece que no funciona No, parece que no funciona Ahora sí, ahora sí Estoy escapando de la prisión No, de los militares Son hijos de puta No se saben Proteger y a sí mismo ¿Qué puse detrás de eso? Ah, una torre Ok No, no voy a tener Vamos a seguir Tenía mucho dinero Entonces voy a poder, ¿no? A ver qué compro Ok Ok, ok A ver A ver Me agarro esto Que son como Me agarro más de un millón de pesos Ahí está, ahí está Amelo acá para mí A ver Ahora compramos este Ahora compramos este Que es la barrera, ¿no? La barrera Ahí está Compramos Finish Barrel 20 pesos Bueno Lo compro también También compro este Que no es Oh No puedo No puedo No puedo que Ah, ahí está Ah, la de luces Ok Oh Oh Mira lo que tengo ahora Pupurri Ah Ahora nadie me lo quita Voy a chocar tanques Y parar Pero yo quiero un tanque Bueno chicos Me han caído Todo de vuelta Obviamente no necesito Conducir un auto No, no No quiero ni la licencia Ya me voy cayendo Dos veces de cabeza Bueno chicos Eh Eh Bueno Hay una tormenta afuera No sé si le dije Y bueno Se me cortó el internet Bueno, no se me cortó Más o menos Me falló Y entonces Se me salió la partida de Roblo Tuve que empezar todo de vuelta Y bueno Eh Lo bueno del juego Es que te guarda la plata Pero no te guarda lo que Hiciste con la casa Y bueno Me compré casi toda la arma Hacia Me agarre toda la arma Mira Esta es la que más me gusta Y esta es la que más También me gusta Y esta que tiene más culo También me gusta Y creo que tengo más Plata ahora Mira Yo tenía todo esto A ver Ponte Ahí está Voy a poner Las barreras No puedo A esto sí No, no puedo No tengo ni plata ¡Eso es un helicóptero! Jejejeje Hola Hola Volvete ¿Verdad? 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 Pero... ¿Sis Luther que se fue para acá pero... Te he dicho Que tenía la suerte De ver un auto Estado de vuelta Eso 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 No es Es señal De mala suerte Es 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 señal De mala suerte ¿iverdad? Bueno Todavía no he No he agarrado Mi 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 Gran Llamado Tanque Ponte Y No se Donde podría Esta Entonces yo solo lo voy a comprar Y bueno, por lo que me acuerdo Y estaba la bazooka, la bazooka, la bazooka La bazooka, la bazooka Ahí está la bazooka Y por lo que sabemos también Que se puede entrar por atrás fácilmente A ver, ¿dónde era? ¿dónde era? A ver, acá Acá, acá se puede entrar fácilmente Entonces vamos a tratar de que De vigilar esa parte Porque tal vez hayan mucho A la cual sepan de eso ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Te pincho la rueda, Gato! ¡Te pincho! ¡Te pincho la rueda! ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! A ver, a ver ¡Eso es mortal! ¡Corran! ¡Puto fucker! ¡Hijo de puta! ¡No, ahora no me mata, Gato! ¡Ahí está con un cuchillo en la cabeza! ¡Sácate! 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 ¡Uy, mierda! No tengo... No tengo vida ¡Uy! ¿Qué te pasa, Gato? ¡Eh! ¡Estás en mi casa ahora! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás en mi casa! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Qué tal el tanque! A ver si lo puedo agarrar Creo que no se puede agarrarle a los enemigos ¡Pero te pincho la rueda! ¡Te pincho! ¡Uy! ¡Tanto no te lo explote, eh! ¡Uy! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No me explotes a mí! ¡Yo quería irte! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuál es el explotado! ¡No! ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡Fuego! ¡A ver! ¡Ay! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Uy! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ahí está llovía! Ahora me voy a fijar Cómo... Dónde se compra el tanque Y todo eso Para... Después lo compré yo Entonces voy a entrarme En una... Eh... Frontera enemiga Pero primero me tengo que preparar ¡Agárralo de Azuka! ¡Agárralo a Katana! Y... ¡Me van a un segundo piso! A ver... ¿Qué hay acá? Más armas A ver... ¿Qué tienen de buena? ¿Estás? ¡Demasiado buena! A ver... Agarro esta Agarro esta Lo bueno es que se parecen a la Counter-Strike Entonces yo... Yo sé cuál es la buena ¿Por qué hay un auto? ¡Dado vuelta acá! Con la Katana que tengo Vamos a robarle Una... Un tanque a alguien No voy a... No voy a comprármelo Si quieren que me lo compre ¡Likes! Eh... Aunque no sé si van... A hacerlo entonces... ¡Puta! ¡Me senté atrás! Los hombres van adelante A ver... ¡Ahí está! ¡Arrrrr! ¡Me voy a tratar de no darme vuelta! ¡Que lo primero que... ¡Ay, pero qué idiota! ¡La Casemarra! ¿Qué pasó? ¿No explotó nada? Ah, no. Esta es la azúcar. ¡A la Casemarra! Una hora después. Ahora voy a tener que agarrar todo de bolita. Esto. Y bueno, también hay una granada. A ver cómo es la granada. ¿Dónde está? ¡Mierda! Cheto, voy a tratar de no ver cuando la lance. No sé. A ver. Quiero ir más para acá. Quiero ir más para acá. Quiero ir más para acá. A ver, a ver. ¿Esto qué es? ¡Oh! Ya sé, ya sé. Ya sé qué es esto. Ya sé qué es esto. A ver. Aunque no se parece mucho, creo que va a ser... Sí es. Sí es. ¡A la Casemarra! ¿Su Murra? ¡Ahí está! Sí, es eso. Ok. Eh... A ver. Acá me compré muchas cosas, pero no me compré el arma. A ver. No me la puedo comprar tampoco. A ver. El... Voy triple. No. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. 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 Estoy pobre, eh. Bueno. Estamos preparados. Por lo que yo sé, este está demasiado armado como para no tener un tanque. Primero que nada, le lanzamos una granada. Primero que... Después. Voy a mirar para el otro lado. Igualmente me ciego. Ok. Me... Entonces, le pongo una mina acá. A ver si se destruye. Ah, mierda. La puse ahí. Lo pongo aquí. A ver. A ver. Ahí está. ¡Vuelve al suelo! No funciona de nada. Ok. Vamos, vamos. Vamos de vuelta. Vamos, vamos. Empuja. Ahí está. Ah, ahí está el camión. Ok. Ok. A ver. Voy a estar acá arriba y voy a planear qué voy a hacer. A ver. ¿Dónde puede estar un...? Acá no. A ver. Eh... Dije yo iba a planear pero no estoy diciendo... Lo único que estoy diciendo es buscar. A ver si me subo acá arriba tal vez sería algo. Eh... Nomás quiero robar un tanque nada malo. Bueno, ahora que lo escucho creo que ya veo qué es. A ver. A ver. A ver. Eh... Opa. Hola. 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 ¡Ay, no, no creo que estoy viviendo aquí! ¡No! Yo no. Yo no, yo resisto! A ver. Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder... ¿Dónde está? ¿Dónde está? y al camión no el pp me encontró 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 para que tengo armas y ni siquiera la uso muerto quedó el tuerto un chiste malo pero bueno y eso que parece ganar capaz que sea a ver hay que abrirlo a ver a mí a tu nomás listo me voy para casa como para irme para la casa pero tanta mala onda tiene hay que decir que vamos vamos a ver cómo voy a llegar si tiene las un saludo a ver voy a disparar voy a disparar voy a disparar esta puta 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 a ver ahí ahora disparen hay troncha todo nooo está agarrado nooo puto te atropello jajaja no lo planeé muy bien al plan creo eh no lo planeé muy bien a ver voy a saltar y voy al techo 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 ahhh ahí está un buen plan para mí a ver a ver no puta madre ¿cómo hago ahora? ¿cómo hago? ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿qué hago? si no sé que ni siquiera puedo irme esto ya te paro a ver ah ahí está a la guerra we te quedas ciego puto no 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 corre 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 vamos a ir para acá a ver a ver cierre este sesuado oh oh hay otro tan de acá ok 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 hay una puerta ahora me tengo que plantear que hacer jajaja a ver ok ya sé que hacer ya sé que hacer ya sé que hacer y para eso me va a servir esto por ahí a puta madre tenía el mejor plan del mundo no lo podri hay un plan que ni la raza podría hacer y me mataron bueno ya debería valer vergas bueno chicos no veremos por un próximo video si ocurre en nena line Bueno chicos, nos vemos para el próximo video, soy Gretchen, tenenai para más Más te vale darme grai, eh, bacho ¡Dame la gato! Mira, acá tengo un cuchillo, a ver, a ver el cuchillo ¡Hula! Mira, hasta para atrás puedo apuntar Bueno, entonces, nos vemos ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!